Buenísimo don Antonio Canicares, cardenal, firmado de Toledo. Don Carmelo, señor Deán, encabito de la Catedral, firmada de Toledo. Jala de Quintero, agita. Arroco, don Javier de Toledo, miembros de la Toral. Les doy la enhorabuena, aprovecho para darles la enhorabuena por la asociación que ha existido hoy. Señor Presidente de la Sociedad de Amigos del Ministerio de Cicero, citeranos y amigos todos, es para mí simplemente deciros que es un honor representar al pueblo de Cicero y a todos los citeranos que nos hemos desplazado hoy aquí para agradecer con este sencillo pero emotivo acto que ha presidido la Eucaristía, agradecer, decía, que hace ya más de un año las reliquias, la urna, que he tenido ocasión de ver hace poco, de San Raimundo, que reposa aquí, como visteis ayer, llegara a Cicero y llegara aquella tarde noche, recuerdo, estábamos esperándola con las clarisas de Cicero y durmió ahí y pasó la noche en el monasterio de Santa Clara de Cicero. Y luego al día siguiente le hicimos aquel reconocimiento y aquel recibimiento que todos tuvisteis ocasión de ver. Yo creo que la exposición, aquella magma exposición que organizó el gobierno de Navarra, titulada Cicero, el legado de un monasterio, tuvo otro sentido. El hecho de que la urna de las reliquias de nuestro patrón llegara a nuestro pueblo, les dio un sentido a esa exposición que visitaron muchísimas personas, de más de 12.000. Y, bueno, debíamos una visita a la catedral de Antonio, después de diversos avatares y diversas circunstancias. Al final ha sido hoy y quería, en nombre del pueblo de Cicero, darle las gracias por aquel gesto amable que hizo con nuestra localidad y también transmitir el agradecimiento de la corporación y el agradecimiento de Cicero. Y él, además, tuve ocasión de compartir un acto, porque era el día de Navarra, en la Expo de Zaragoza, y le comenté al presidente de la Comunidad Temporal, la Unión del Sanz, que hoy venía a estar con usted y me dijo que le diera un abrazo al cual le transmito sus recuerdos. Sin más, decirle que muchísimas gracias, que Cicero se sintió aquel día honrado y hoy mismo, con este acto tan multitudinario como puede observar, se siente también honrado. Y por ello le voy a hacer entrega, en nombre de todos los citeranos, de esta placa que le voy a pasar a leer. Se dice así. A su eminencia, el cardenal primado don Antonio Canizales, con profundo reconocimiento por su especial colaboración en el traslado de las reliquias de San Raimundo Abad y fundador de la Orden de Calatrava al Monasterio de Cicero, Cicero Toledo, 29 de junio de 2008. Ayuntamiento de Cicero, Parroquia Santa María la Real y Asociación de Amigos del Monasterio. Muchas gracias. Aplausos Aplausos